¡Aguas, aguas! Pues, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí, nada más y nada menos, que en una fiesta mexicana en Quintana Roo. Bienvenidos a Xochimilco. ¡Venga! Xochimilco es un recorrido nocturno en el cual vas a vivir tradiciones, costumbres y folclor mexicano en cada rincón. El anfitrión aborda pintorescas trajineras representativas de los estados del país, en el cual el anfitrión se llevará a recorrer los canales del parque disfrutando de la barra libre de esta maravillosa experiencia. Y bueno, amigos, llegamos aquí al lobby de lo que es Xochimilco y mientras nos dan las trajineras, pues hay varias cosas para entretenernos. Por ejemplo, ahí está un stand de cerveza, también acá hay jueguitos, juegos típicos mexicanos, está Tiro al Blanco. También tenemos un juego de canicas, un juego de botellas. Los costos para esta experiencia de Xochimilco son de adultos, $1,799 pesos y para los niños, $899 pesos. Nos dieron nuestra primera cortesía de la noche, un elote, un elote con crema y queso. Vamos a entrarle porque en todo el día he comido muy poco porque los parques me absorben toda la energía, muchachos, me absorben toda la energía. Entonces vamos a recargar pilas. Y no les había dicho, pero me tocó la quinera de Nuevo León. Así es, como ven y Beto, soy de Monterrey, Nuevo León, por esta noche nada más. Amigos, la pregunta del millón, ¿pueden o no ir niños? La respuesta es sí, siempre y cuando tengan más de 5 años de edad. Así que pueden llevar a sus chiquitines también. Amigos, y mientras nos llaman para abordar la trajineras, también nos echamos un agüita de horchata. Hay agua de horchata, de tamarindo, de jamaica. ¿Qué creen, muchachos? Pues no, no tomo yo, ¿eh? Entonces no sé cómo vaya a terminar porque pues no tomo, pero pues aquí se trata de tomar, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Tomo algo o no? ¿Qué opinan? Lo vamos a ver en unos instantes más, a ver si me animo a echarme algo, ¿no? Algo de alcohol o no. Bueno, lo que incluye esta atracción es obviamente la kermés que está al principio del lugar. También un recorrido nocturno a través de trajineras, degustación de platillos típicos mexicanos, barra libre de tequila, cerveza, ron, vodka, aguas frescas y refrescos. Es un recorrido que dura aproximadamente tres horas y también te incluye grupos en vivo de norteño, mariachi, ranchero, marimba, etc. Amigos, un consejo, cuando ya se acaban su bebida que les dieron, no sean así, no lo dejen en cualquier lugar, por favor, mucho menos en el piso. Hay un bote exclusivamente para los vasos, miren. Justo ahí pueden depositar sus vasos, a un lado de donde está la comida, ¿de acuerdo? No lo dejen en el piso, por favor. Nosotros, como estábamos hospedados en el Hotel Xcaret México, ya viene incluida esta atracción, pero sí tienes que hacer una reservación. Lo mismo pasa con el tour de Xelha, Chichen Itza y de Tulum. Esto es porque estas atracciones, estos parques, quedan algo lejos de lo que es el hotel. No pueden estar yendo y viniendo cada 10 minutos, entonces es uno por día. El traslado es de aproximadamente una hora y media, más o menos, desde el hotel hasta estos lugares. Es por eso que hay que hacer una reservación. Sí lo incluye, pero con reservación. Mientras esperas tu turno y estás acá en la quermés, debes estar muy atento porque te llaman, te asignan una trajinera, te ponen una calcomunía según el estado que te toque y te anuncian mediante un micrófono diciendo Jalisco, favor de bordar, Jalisco, favor de bordar. Y pues te tienes que ir rápido porque si no, te dejan. La primera vez que yo vi las trajineras fue un sentimiento como algo hermoso, amigos, algo hermoso porque yo no las había visto así como en vivo. Había visto unas en Calaverandia, pero pues no eran iguales, ¿sabes? Eran más chiquitas y así. Pero estas de Xochimilco estaban muy pintorescas, muy grandes, muy bonitas. Solamente las había visto en video y verlas en vivo fue una experiencia fantástica. Esta es nuestra trajinera, muchachos. ¿Ya están listos para el desmadre? Chicos, bienvenidos a todos. Cuando empieza la fiesta, ya la anfitrión es muy bromista, muy troleador. Pero también es muy respetuoso, ¿eh? También te pregunta, antes de todo, que si alguien es vegetariano o vegano. Precisamente por las comidas que dan ahí. Esta es la última oportunidad para decir si alguien es vegetariano, alérgico o algo. ¿No? ¿Quién es vegetariano? ¿Sí? ¿Quién es vegetariano? Pobrecita. ¡Arriba Revolión, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Revolión! 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 También muy respetuosamente te anuncia que ahí abajo de la mesa era como cuando vas al carrito de paletas, al carrito de paletas de la primaria. Dentro de la mesa hay un hueco donde puedes sacar bebidas y ahí te dice el anfitrión pueden brindar con lo que quieran, con tequila, con cerveza. Si no tomas te dice puedes brindar con agua, lo cual yo fue un gran alivio porque yo no tomo ni una gota, no tomo ni refresco amigos. Entonces yo dije ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le digo que no tomo? porque sentía que me iban a linchar y decía que no tomaba. Pero no, esto es lo que no. Con agua, con refrescos, lo que tú quieras. Agua bendita, dulce tormento. ¿Qué haces afuera? Vente para adentro. Salud. También durante el recorrido te dan una especie de botana, te dan una bolsita con nachos y tú te la puedes estar comiendo con frijoles, guacamole o salsa mexicana. Está ahí en medio de la mesa, bueno sirven como unos 3, 4 platos y pues ahí puedes estar botaneando mientras. Dentro del recorrido, cada cierto tiempo hay otra trajinera donde tiene un grupo que está tocando en vivo. Ya sea música ranchera, música mariachi, etc. Entonces nos llevan ahí, se estacionan por así decirlo, las trajineras un ratito, la gente puede cantar, puede bailar, puede tomar fotos. Ahí nos quedamos con unos 5 o 10 minutos en cada estación de grupo en vivo. A mí me se metió una rana al barco. ¿Qué has nomado Ale? Pégatela, pégatela, alláo capitán. Estaba en la edad, no te preocupes. Estaba en la edad, madre. Sí. Se la matábamos, pobrecita. ¿Qué pasó a mí? No, yo me peleaba con cocodrilos. Amigos, muy importante y para que lo consideren, la primera dinámica que hacen es como en la primaria. Es ponerse de pie, decir su nombre, de dónde vienes. Bueno, yo me llamo César, soy de Chivalajara. ¿De Chivalajara? Chivalajara. ¿Quién se va a las chivas? Páguense de aquí. Eso. Pero es para romper el hielo. Te dice que hagas cualquiera de estas tres cosas. Una, o gritar así. O la otra es tomarte un shot de tequila, o la tercera es bailar. Entonces yo estaba seguro de gritar, yo dije, no, no hay ningún problema, yo muchas veces lo he hecho. Pero cuando estaba ahí, me dio pánico escénico. Y aunque yo no tomara, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Y yo fui la primera persona que me dijo, ponte de pie. Y entonces le dije... César, ¿tú qué eliges? ¿Tequila o vas a bailar ahorita? Tequila, tequila, échale. Tú me dices, César. Ahí está ya. Ay, me parece de Guadalajara. Es que es para empezar, es para empezar. ¿Qué quieren las chivas? Échale un poquito más, pues. Ahora sí, ¿no? Ya parece que le va a cruzar el sur. No, ¿qué pasó? ¡Salud! ¡Salud! Amigos, es el primer shot de tequila que me tomo en toda mi vida. Solamente me dolió así poquito la garganta, ¿eh? No sentí nada. De hecho, hasta mi mujer me dice, ¿a poco no te emborrachaste luego, luego? Porque no estás acostumbrado a tomar. Le dije, no, de hecho, nada más me dolió la garganta y ya, hasta eso. Soy inmune a las bebidas, muchachos. No me hace nada ni el Red Bull, ni el café, ni el tequila, ni nada. O sea, si lo tomo, no me pasa nada. Entonces, para que se mentalicen y vayan pensando qué quieren hacer. ¡Y César, y César nos baila! ¡Así! ¡Sí! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Dale carne para los templos! ¡Dale carne para los templos! ¡Aplausos para César! ¡Qué mal van los César! Llegamos a la estación de comida, amigos. Aquí nos van a dar nuestra primera cortesía. Doña Rosario es la encargada de darnos comida. El plato fuerte que te dan es una charola, y eso sí es individual, no es así como por grupitos, es una individual. Hay varios compartimentos, es comida mexicana, te dan sopa de arroz, te dan pescado, te dan mole, te dan chicharrón. Y también dentro de la botana, te dan chapulines o grillos, no sé qué eran yo, la verdad, eso sí, no los probé. ¡A los Corteños! El paquete de fotos que se llama Fotopase, en esta experiencia de Xochimilco, tiene un costo de $1,700 pesos, pero, sinceramente, este es el parque donde menos te recomiendo el servicio de fotos. ¿Por qué? Porque aquí no hay lugares, puntos para escanear el brazalete, puntos para Shelfie, así, con X. Y pues, según yo, nada más te toman una foto, una foto ahí en la trajinera, muy bonita, sí, por cierto, pero, como es un lugar donde no te mojas, puedes llevar tu celular y no hay problema. Por este simple show, chicos, en Cocobongo les cobran alrededor de $15, aquí les cobramos solamente $10. ¿Listos? Y todos decimos, ¡Shot! 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 Las personas de los grupos eran muy, muy, muy bromistas, muy agradables. Por ejemplo, nosotros éramos la trajinera de Nuevo León. Hubo un momento que nosotros estábamos como un poquito ya cansados, apagados. Llegamos a la trajinera de los rancheros y nos dicen, ¡Arriba Nuevo León! Y todos, ¡Eh! Y dicen, ¡No! ¡Arriba, arriba! ¡Párense! Porque está muy apagado. ¡Oh! 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 Amigos, sí, ya se acabó la primera parte de este recorrido y lo que hicimos fue bajar a un lugar donde la gente puede bailar, donde podemos ir al baño, donde podemos estirar las piernas y nos vamos a preparar para la segunda parte de este recorrido. Lástima que yo no puedo bailar, mi pareja de baile no vino esta noche, así que pues nada más voy a estirar las piernas. Porque ya no se lo parezco. Hay dos puestos de souvenirs, uno de ellos es poquito antes de entrar a las trajineras, casi al principio del lugar, y el otro puesto de souvenirs está justo a la mitad del recorrido, donde te paras un momento a estirar las piernas, también ahí hay un lugar para que compres tus recuerdos. Amigos, de este lado tenemos los souvenirs, este abanico bastante llamativo, la bolsa de playa, y también tenemos algo significativo para México que es la muerte, las calaveritas aztecas y la Virgen de Guadalupe. Amigos, y de este lado están las fotos que nos han tomado en todas las trajineras, lo que tenemos que hacer es seleccionar la trajinera a la cual estamos instalados, la bolión, la apretamos y ahí salen las fotos que han salido, ahí estoy, ahí estoy, entonces por si ustedes quieren comprar la fotito del recuerdo, ya saben que tiene un costo. Hay una trajinera en donde ponen a bailar a las mujeres, solamente a las mujeres, dicen que cuáles son las mujeres solteras, y aunque estés casada te paran y te ponen a bailar, muy chistoso, muy muy chistoso amigos, vean aquí. A ver si es cierto chicas, todas las mujeres, mueven el riquitiqui, así vuelta. Ahora. A ver si es cierto chicas, que ellas mueven el riquitiqui, así vuelta. Reggitiqui, 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 reggitiqui. Ahora. Más rápido, comadre. Para otro lado, para otro lado. Reggitiqui, reggitiqui. Hey chicas. A ver levante la mano las solteras. Reggitiqui, las solteras no las mentirosas, comadre. Estiro el brazo. Estiro el brazo. Encojo el codo. Encojo el codo. Y me lo chingo todo. Y me lo chingo todo. Eso es mentirosas. Vámonos de pieza esa noche, comadre. Vámonos de pieza esa noche, comadre. Vámonos de pieza. Amigos, muy importante que hagan del baño antes de subirse a la trajinera. Porque pues es un recorrido de tres horas. Y solamente una sola vez te paras a estirar las piernas y hacer del baño. También dentro de ahí del recorrido hay una trajinera donde tiene un baño. Pero pues no hay que fiarse de eso. Entonces hay que hacer del baño antes. Amigos, otra dinámica fue los toques. Fue una actividad dolorosamente divertida. Dicen que hasta es bueno para la sangre, ¿no? O sea, te dan toques y pues que hasta es bueno. Pero bueno, esa energía realmente es inofensivo. Pero si sientes como miedito, ¿verdad? Si no quieres hacer esa actividad no hay problema. Solamente le dices al animador. Pero sí se lo recomiendo que lo hagan. Ahí te vas a quedar. Agárrala ahí. Este juego, para que les quede claro, no es peligroso. No es para nada peligroso. A menos que hayamos tenido sexo esta mañana. A menos que tengamos marcapasos en el corazón. ¿Han tenido marcapasos? Pues vámonos, agárrense todo el mundo. Agárrense los que van a aguantar para terminar. Sí. Dale, dale, dale. 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 Dale, dale. Pero, porque chicos, ya estamos saliendo a la fiesta. Música ininterrumpida. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a disfrutar. De parte del capital, de un servidor. Vamos a divertirnos. Chicos, esto es así como los vecinos. Bienvenidos a México, bienvenidos a Xochimilco. En cuanto dijo, bienvenidos a México, bienvenidos a Xochimilco. Que le sube todo el volumen a los toques y se sintió... No, 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 amigos. Inolvidable, pero estuvo como chido. Dolor, pero chido. Y ya, al último, te dan una charola con dulces mexicanos. A mí me tocó presentar los dulces, porque yo era la única persona que iba así sin pareja ni nada. Entonces, para todos me agarraron a mí de muestra. Pues yo no podía bailar con mi pareja porque yo iba solo. Y aparte te dan también café para acompañar los dulces. Amigos, ya nos dejaron aquí una cortesía de postre. Unos dulcecitos. El rosito es mi favorito. También un dulce de coco. Bueno, este dulce es una monedita de chocolate. Seguimos con la sevillana cuboblea, hecha con la hostia. Ocada de coco. Vamos a dar un fuerte aplauso. Vamos. Le mando un saludo a mi amiguito Moisés Leonardo, que ya me dijeron que ve todos mis videos, que es súper fan. Un saludo, amiguito. Te mando un abrazo. Y estudia mucho, eh. Estudia mucho, amiguito. No te la pases mucho tiempo viendo YouTube. Primero haz tus tareas y ya después ves YouTube. Xochimilco es un lugar fantástico, un lugar único, muchachos. Si a ustedes les gusta la fiesta, si a ustedes les gusta bailar, les gusta cantar, les gusta amanecerse, este es el lugar indicado. No duden en ir a Xochimilco, un lugar muy pintoresco, muy folclórico, muy mexicano. Ve con tu mejor disposición. No vayas con un plan de estar amargado, de estar triste, ni nada de eso. Siempre debes estar con la mejor actitud. Xochimilco no puede faltar en tu visita a Cancún o a la Ribera Maya. ¡Viva Xochimilco! Mi hijo y yo les recomendamos ir a la Ribera Maya y a Cancún, ¿verdad hijo? Sí, voy a Cancún. Amigos, si ya hemos llegado al final de este video, ojalá que les haya gustado y si es así, por favor regálenme un like. No se olviden también compartirlo hacia sus amistades y también no olviden suscribirse tal y como está apareciendo ahorita mismo la pantalla. Abretele suscribirse y activa la campanita. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Aguas! 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 ¡Gracias!